Ahí, pues cuando ya con esa espada del tiempo detrás, tendrá que buscar una solución de urgencia. Vamos a ver cómo sale, con el tan manido vamos a probar. Hay dos, hay dos, otra más, además, aparte de lo que has dicho, hay otra cosa más importante para mí. Este es año de elecciones, ¿eh? Y no está claro todavía, sabemos que Pablo sí se quiere presentar de nuevo, pero no está claro si va a haber otra candidatura alternativa. Se habla, pero no se posiciona a nadie. Sí. Bueno, ahí ya se sabe que una vez que pase la Semana Santa, el único candidato que anunció su candidatura durante la Semana Santa fue en el caso de Pablo Atencia hace... Hace tres años. ¿Hace tres o fue hace seis cuando perdió contra Eduardo? Yo creo que fue hace seis cuando perdió contra Eduardo y luego hace tres, bueno, pues... A ver, no hay nada, pero todo el mundo sabe. O sea, todos son rumores, todos son rumores, pero todo el mundo sabe que hay. Sí, hay oposición y se habla de que esa oposición puede estar... Bueno, están haciendo su precampaña. Sí, pero no hay un cabeza de cartel, vamos, visible, que se sepa. Que se sepa. Bueno, pues se están barajando nombres, tú tienes, nosotros no tenemos un nombre en la cabeza. Ya está salido el señor de los gitanos. En Calle Frailes estamos. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Andando un poquito, andando, andando. Y a la izquierda. Venga. Un poquito más. Venga. Venga, señores, seguimos a la izquierda. Un pasito en un costo. Avanzando y a la izquierda. Venga. Un poquito de pasito, ¿eh? A la izquierda, venga. Venga, un poquito más. Venga, seguimos a la izquierda, señores. Ya viene el mordillo aquí, eh. Ya aquí, ¿eh? Venga, seguimos a la izquierda, eso. Venga, un poquito más. Venga, vámonos. Seguimos a la izquierda. 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 No se van a dar muchos pasos, tanto del gobierno actual de la Grupa César de Cofradías como de los que, sabemos, son parte de la oposición. Pero ciertamente aquí después de Semana Santa se van a tener que mover fichas, ¿no? Bueno. O no, no sé. Se moverá, pero volviendo a lo del tema del recorrido, yo no había caído en lo que decías del año electoral y yo creo que si no hay oposición o hay un candidato, candidatura única que Pablo vuelve a presentarse, creo que el resultado para las cofradías será mucho mejor. Por una cuestión, porque si hay dos candidatos, el que gane, los que ganen o los que...